Hoy hemos tomado conocimiento que se han nombrado los delegados regionales y provinciales presidenciales. Quiero señalar como parlamentario de la región del Maule que lamento profundamente el nombramiento que se ha hecho en el Maule. Yo pensé que con este gobierno las prácticas del pituto o de los operadores políticos se habían puesto fin. Lamentablemente en la región del Maule esa práctica de los pitutos y de los operadores políticos ha sido ratificada por este gobierno. Porque más que pensar en el bien de la región, lo que se ha hecho es favorecer al presidente del Partido Socialista, senador Álvaro Elizalde. Yo me imaginé que se iban a tener en consideración criterios de alta capacidad técnica, profesional y de liderazgo político en la región. En el Maule no se ha pensado en la región, se ha pensado en darle el gusto y favorecer al presidente del Partido Socialista.